Si todo está difícil, la multitud ya te cansó Mi Dios nunca falla y nunca falló Si la lucha es muy grande, que ya te hizo perder la fe Mi Dios entra en la guerra y pelea por ti Levanta tus ojos y mira lo que logrará Si Dios prometió, Él cumplirá Levanta tus ojos y mira lo que logrará Si Dios prometió, Él cumplirá No moriré, mientras la promesa no se cumple El que depende de Dios no muere No, no desiste, no ¿Quién tiene fe? La fe de Abraham No moriré, mientras la promesa no se cumple El que depende de Dios no muere No, no desiste, no ¿Quién tiene fe? La fe de Abraham Si todo está difícil, la multitud ya te cansó Mi Dios nunca falla y nunca falló Si la lucha es muy grande, que ya te hizo perder la fe Mi Dios entra en la guerra y pelea por ti Levanta tus ojos y mira lo que logrará Si Dios prometió, Él cumplirá Levanta tus ojos y mira lo que logrará Si Dios prometió, Él cumplirá No moriré, mientras la promesa no se cumple El que depende de Dios no muere, no No, no desiste, no ¿Quién tiene fe? La fe de Abraham No moriré, mientras la promesa no se cumple El que depende de Dios no muere, no No, no desiste, no ¿Quién tiene fe? La fe de Abraham Levanta tus ojos y mira lo que logrará Si Dios prometió, Él cumplirá Levanta tus ojos y mira lo que logrará Levanta tus ojos y mira lo que logrará Levanta tus ojos y mira lo que logrará Levanta tus ojos y mira lo que logrará